Siempre y cuando no se vulnere las competencias privativas que están establecidas en la Constitución Política del Estado, por ejemplo en torno al censo, no teníamos ningún problema. Así la ministra de la Presidencia dijo respetar la independencia de los órganos del Estado y espera que el Senado apruebe la ley censal este próximo lunes. Y no vamos a inviabilizar la promulgación de una ley siempre y cuando no vulnere las competencias de nosotros como órgano ejecutivo. Según Prada, la norma no vulneraría la atribución que tiene el Presidente Luis Arce Catacora en torno a la realización del censo. La norma que al final terminó tratándose no establece la realización de una fecha del censo, de un año del censo, porque eso ya está establecido en un decreto supremo por el Presidente. Y por lo tanto no hay una vulneración a una competencia privativa de nosotros como órgano ejecutivo.